Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde allí donde me estéis viendo por ahí Granny, Granny, sí, sí, otro y voy a hacer muchos Es que me encanta un cuadrado, a mí un cuadrado, es una cosa que me maravilla Este Granny es un poquito así como elegante este que voy a hacer hoy Es como ese Granny bonito pero elegante al mismo tiempo, ya por la elección de colores Como por la forma de hacerlo, es... Sí, a mí me da serenidad este tipo de Granny, es que no hablo con nadie todo el día Así que hablo con los Granny Bien, esto, que vamos a hacer Granny Y que el jueves no os perdáis, pero no os podéis perder el que voy a hacer Porque es lo más divertido que he hecho en mi vida Es lo más bonito, a mí me parece precioso Lo más vintage No sé, no os voy a dar más vista Es una pasada Creo que voy a hacer mil, creo que voy a hacer mil porque me encanta Y no especialmente por hacer nada, sino porque me gusta, primero me gusta como se hace Y luego me gusta el resultado El resultado es, digo, que me tiene enamorado ese Granny Pero eso será el jueves Hoy vamos a hacer un Granny un poquito más serio Un poquito más educado Un poquito más elegante Adentro vídeo Buenos días, buenas tardes, buenas noches No, paso Un, dos, tres Pues aquí estamos Otra tarde más Otro día más Otra noche más Para hacer Hoy vamos a hacer Este cuadrado Os lo voy a enseñar Desde ya Porque quiero hacer comparaciones, ¿vale? A ver si me deja Alejarlo un poquito Simplemente no me deja Simplemente no me deja Voy a tener Que Ahora A ver Bien Aquí lo tenemos Este es nuestro cuadrado Es un cuadrado de tres colores Aquí está la última unión, ¿vale? Este lo he hecho yo Con Lana Hilo De Cuatro y medio Con una aguja de cuatro y medio Lo que quiero probar Es hacerlo Con la misma lana Pero con Una aguja del tres ¿Creéis que me va a salir? Cualquiera lo sabe Yo ahora mismo No lo sé Pero lo voy a hacer Lo Que Podemos hacer con esto Pues como jugamos con tres colores ¿Vale? Pues vamos a hacer Yo aquí Empecé con beige Azul Marrón Beige Con lo cual Con el color que empecemos Es con el que terminamos Voy a hacerlo Voy a empezar en Marrón Beige Azul Marrón Y luego se puede hacer otra vez También de Azul Marrón Beige Azul ¿De acuerdo? Jugamos con esos tres colores Voy a hacer el próximo Este mide ahora mismo Os lo digo Mirad Nueve Perdón Nueve Diecinueve y medio De acuerdo Por Diecinueve y medio Exactamente Que sería Siete pulgadas Casi siete y media pulgadas Casi Casi Siete y media pulgadas Aquí ¿Veis? Perdón Ahí Ahí ¿Vale? Voy a colocar Bien mi cámara Ahora para que me veáis Bien trabajar Esta la quería hacer un poquito más cerca Para que veáis Que No es nada difícil Es un punto Puntos altos y cadenas Y algún que otro punto bajo que haremos ¿Vale? Y Vamos a empezar Pues aquí estamos ¿De acuerdo? Voy a colocar un poco mejor la cámara A ver Si puedo Como veis he cambiado un poquito de escenario ¿Por qué? Pues No lo sé Porque hoy me apetecía hacerlo A ver Que me ponga la luz aquí Y lo primero que voy a hacer es Un anillo mágico doble Ya yo me acostumbré a hacer los dobles Porque me quedan más Ajustaditos Más bonitos Más tales y cuales ¿De acuerdo? Hago mi anillo mágico Ya cojo aquí Me Acomodo La hebra Y hago Un punto Cadena ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a levantar Una Y dos cadenas más Ya tenemos las tres Voy a sacar ahora el rabo 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 Aquí No, por aquí Voy a sacar bien para que no se líe Ahí ¿Vale? Bueno, pues ahora voy a hacer Dieciséis Uy Puntos altos Diecisiete Perdón Quince puntos altos Porque con las tres cadenitas Tenemos un punto alto Uno Dos Tres Cuatro Ah, os digo Estoy haciéndolo Con la misma El mismo hilo El mismo grosor de hilo Pero mirad He cambiado El Número de la aguja Siempre lo pongo al revés Yo no sé por qué ¿Veis? Aquí tenemos El tres Sin Cortapisas Ni nada Quiero que me salgan más Apretadito Que el otro ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bueno, yo aquí os dejo Ay, mirad Ahora se me fue No puedo hablar Y tejer al mismo tiempo Ocho Ya he llegado a la mitad Me faltan siete Los voy a hacer fuera de cámara Y ahora volvemos Pues ya yo llegué a mi Punto dieciséis Ahora ya os he dicho En los vídeos anteriores Cómo cierro yo El doble Anillo mágico Primero tiro un poquito del rabo Para ver cuál es el primero Que empieza a entrar Que es este de aquí El de En este caso Es aquí Pues tiro de él Hasta que cierro del todo El anillo Con el otro hilo Y ahora sí Tiro de mi hebrita ¿Vale? Y ahí tenemos ya cerrado Nuestro año mágico Este lo echamos para abajo Y nos vamos a deslizar Directamente A la tercera cadenita Un, dos, tres Un punto Deslizado Y aquí tenemos ya Tan bonito Como es Este punto ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es Subir tres cadenitas Una Dos Tres Y ahí vamos a hacer otra Cuatro Y ahora vamos a En todos los puntos Vamos a hacer Un punto alto Pero Todos los puntos Altos Separados Por una cadena Ya hice un punto aquí Aquí hago Un punto alto ¿Vale? Una cadena Vengo aquí Punto alto Una cadena En el siguiente Punto alto Perdonad Pero es que estoy tirando Un poquito de hilo Punto alto Y soy un poquito Bestia Haciendo Una cadena Punto alto En el siguiente A ver En el siguiente Que es este Una cadena Y así hasta tener Dieciséis Puntos altos Y dieciséis Espacios De cadena ¿De acuerdo? Os espero Cuando lleguemos Al último Punto alto Aquí ya tengo Yo hechos Mis dieciséis Puntos altos ¿Qué voy a hacer ahora? La última cadena La número dieciséis Y me voy a deslizar Un, dos, tres En la tercera cadenita No en la cuarta Sino en la tercera Porque la cuarta Sería la separación ¿Qué voy a hacer ahora? Pues ahora voy a hacer No Voy a hacer Un nudo Porque ya este Voy a cambiar De color En esta A esta altura ¿De acuerdo? Cojo mi tijerita Que la tengo por aquí Corto Y ahora me vengo Justamente aquí Voy a cortar esta Un poquito Y luego ya La escondo también Porque es Tremendo rollo Dijimos ahora Si teníamos aquí Hemos terminado ya Todo lo que es esto El, el sol Con los rayitos Flamígeros ¿De acuerdo? Hemos terminado Esta parte Claro, esta es la aguja Número tres Estas cuatro y medio Acordados Uno y medio Por encima Bueno, pues este Sería el centro Ahora vamos a hacer El alrededor Como aquí lo tengo en azul Lo voy a hacer En color beige Que no sé Donde lo puse Aquí Aquí tengo yo Mi color beige ¿De acuerdo? Voy a hacer Mi nudo deslizado Mi nudo deslizado Se metió por donde no era Mi nudito deslizado Ya lo tengo aquí Y vamos a entrar Justo, justo, justo Donde nos hemos deslizado O sea, en este punto alto Uno, dos Y tres ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? En los puntos altos Hacemos un punto alto Como este, más o menos Y en las cadenas En el espacio de una cadenita Hacemos dos Puntos altos ¿De acuerdo? Aquí tengo yo Uno Y dos Va, aquí no cogí hebra Y dos ¿Vale? En el punto alto Un punto alto En las cadenas En el espacio de una cadenita Dos puntos altos Con lo cual Vamos a hacer Los aumentos En los espacios De la cadenita Hacemos dos En las cadenitas Y uno En el punto alto ¿Vale? Se nos va a quedar Esta zona de aquí ¿De acuerdo? Pues venga Vamos a seguir haciendo Aquí me toca cadena Pues dos puntos altos Uno Y dos Punto alto Punto alto ¿Vale? Cadena Dos puntos altos Uno Y dos Os he dicho que esto Es muy fácil Pero Es muy Efectivo Ay Como diríamos No efectivo Bonito Ahora no me sale la palabra Uno Y dos Porque estoy en la cadena ¿Vale? Pues así voy a dar yo Toda la vuelta Y os espero Al final De la vuestra De acuerdo ¿De acuerdo? Uno en el punto alto Uno Y dos En el hueco De una cadena Uno en el punto alto Y así Vamos a hacerlo todo Alrededor Cuando llegue aquí Me desplazo En la tercera cadenita Y Seguimos trabajando ¿De acuerdo? No voy a cambiar de color Porque voy a subir Con este mismo color Bien Aquí ya yo he llegado A mis dos Me falta solo Un punto alto Aquí ¿Vale? Y ya Me uno Al primer punto alto Que eran las tres cadenitas Pues en la de arriba En la tercera Y Vamos teniendo Este resultado Tan Mono Tan simpático A mí me gusta ¿Vale? Bien Ahora vamos a hacer Una vuelta De preparación ¿Qué significa? Que vamos a empezar Haciendo diez cadenas Si Yo con el mismo hilo ¿Vale? Aquí no voy a cambiar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Nos vamos abajo Y contamos Una Dos Y en la tercera Tercer punto Hacemos un punto bajo ¿Ok? Ahora hacemos tres cadenas Una Dos Y tres Contamos abajo Una Dos Y en la tercera Punto bajo Vamos a hacer ahora cinco cadenas Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco cadenas Contamos Uno Dos Y en la tercera A ver Uno Dos Y en la tercera Punto bajo Y ahora otra vez Tres cadenas Una Dos Y tres cadenitas Contamos Uno Dos Y en el tercero Punto bajo Diez cadenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ya estaréis imaginando que estas van a ser las esquinas Pues sí Contamos Uno Dos Y en la tercera Punto bajo Otra vez Tres A la moto Dos Y tres Contamos Uno Dos Y en el tercero Punto bajo Otra vez Una Dos Tres Cuatro Y cinco Contamos abajo Uno Dos Y en el tercero Punto bajo Tres cadenas Una Dos Y tres Uno Dos Y en el tercero Punto bajo Y otra vez La esquina Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez cadenas Contamos abajo Dos Uno Dos Y en el tercero Punto bajo Y así Vamos a terminar La ¿Veis? Vamos a tener que quedarnos Se nos queda una cosita así ¿De acuerdo? Hacemos Empezamos 10 10 cadenas Un Punto bajo Un Dos En el tercero Tres cadenas Un Dos En el tercero Punto bajo Cinco Cadenas Un Dos En el tercero Punto bajo Tres cadenas Un Dos En el tercero Punto bajo Tres cadenas y así toda la vuelta ¿Vale? Nos vemos yo Cuando ahora yo me vaya a unir a la siguiente A la primera esquina ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos Nuestro cuadrado Ya terminado, ya yo he cortado mi hilo Porque lo que quiero es cambiar de color ¿Y dónde voy a cambiar de color? Digo, ¿y qué color le voy a poner ahora? Pues el azul, estamos jugando con tres colores Como veis aquí Bueno, pues ahora le me toca el azul Yo me voy a ir al punto donde me deslice ¿De acuerdo? Y ahí voy a asegurar Mi hilo Si me dejan el resto de hilos que tengo por aquí Entonces aquí voy a asegurarlo ¿Vale? Hago Una Dos Y tres cadenitas Ahora voy a coger estos dos y ya los oculto ¿No? Porque me voy a meter Directamente en El No Un Dos Tres Pues aquí he terminado ya yo Las cadenitas Me he deslizado En el primer puntito De este arco De diez Y he cortado Y he cortado el hilo Porque voy a cambiar Y voy a cambiar por este azul Este azul en la cámara Se ve un poquito más claro Claro, también la iluminación Quiero decir Pues es un poquito más oscuro Yo no sé si a este color Le decían azul Azafata O azul Petróleo O algo Así le decían Yo Es más o menos por ahí por donde van los tiros Me voy a meter aquí Donde deslice Mi último puntito Ahí recupero yo Mi Lazo Mi Nudo Deslizado Y hago Un Punto bajo ¿Vale? Ahora cojo estos hilos Levanto O sea, no levanto Me voy a meter directamente aquí Y hago Un punto alto Uno Dos Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Vale? Tres cadenas Una Dos Y tres cadenas Y otra vez Cinco puntos altos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Puntos altos Nos vamos directamente Al primer huequito de tres que vemos Y hacemos aquí Un punto bajo ¿De acuerdo? Nos vamos ahora directamente aquí Al grupito de cinco cadenas Y hacemos Cinco Digo, siete puntos altos Uno Vete para atrás Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y siete puntos altos Ahora nos vamos a la cadenita de tres Y hacemos punto bajo En la cadenita de tres ¿Vale? Y entonces ahora que hacemos Pues nos venimos Directamente otra vez para acá Y hacemos cinco puntos altos Uno Dos Tres Tres Cuatro Y cinco puntos altos ¿De acuerdo? Tres cadenas Una Dos Uy Y tres Y cinco puntos altos Uno Uno Dos Tres Cuatro Y cinco puntos altos Vamos a buscar las tres cadenitas primeras Y hacemos punto bajo Y directamente a las cinco cadenas Y hacemos siete puntos altos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete puntos altos Nos vamos a las cadenitas Y hacemos un punto bajo ¿De acuerdo? Pues así va a ser Toda nuestra vuelta ¿Veis aquí? Vamos A ver si podemos colocar esta Porque se quedó como arrugadita ahí Y vamos a estirar bien Los puntitos Bueno ¿Vale? Se nos tiene que quedar esto Lo que yo siempre digo Las orejas de gato ¿Vale? Orejas de gato Hacemos Cinco Tres Tres cadenas Cinco puntos En las de tres Un punto bajo En las de cinco Siete puntos altos En las de tres Un punto bajo Y volvemos a la esquina Cinco Tres Y cinco Punto bajo Siete Punto bajo Y ahora que nos toca Pues cinco Tres cadenas Y cinco ¿Vale? Yo voy a seguir hasta terminarlo Y nos vemos Aquí Que no voy a cambiar De color todavía Bueno Pues aquí Ya tengo yo Las cuatro esquinas He llegado aquí He hecho mi último Perdonad Mi último punto bajo Y me voy a deslizar Donde hice Mi punto Primero ¿De acuerdo? Vale Ahora no Voy a cambiar De hilo ¿Por qué? Porque voy a hacer Otra vuelta de cadenas Como La que hemos Preparado Anteriormente ¿De acuerdo? A ver Vamos a hacer ahora Estamos En este Punto Que sería Realmente El punto bajo Vamos a hacer Cinco cadenas Una Dos Tres Cuatro Y cinco cadenas Y nos vamos a ir A las cadenitas De la esquina Hacemos Punto bajo ¿Vale? Tres cadenas Una Dos Y tres Y Punto bajo Aquí En la misma cadenita ¿De acuerdo? Cinco cadenas Una Dos Tres Cuatro Y cinco Nos vamos a ir ahora Aquí Al punto bajo Y vamos a hacer Un punto alto ¿Vale? El punto bajo Que hicimos Sobre las tres cadenitas Voy a secar Y lo ¿Qué voy a hacer ahora? Tres cadenas Una Dos Y tres Voy a contar aquí Uno Dos Tres Y en el cuarto Punto bajo ¿De acuerdo? Tres cadenas Una Dos Tres Nos vamos al punto bajo Y hacemos Punto alto Cinco cadenas Una Dos Tres Cuatro Y cinco cadenitas Ya llegamos a la esquina En las tres cadenas Vamos a hacer Punto bajo Una Dos Tres cadenas Y punto bajo Otra vez Cinco cadenas Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y nos vamos al punto bajo Y hacemos Punto alto ¿De acuerdo? Pues esta va a ser Nuestra Vuelta ¿Vale? Tenemos Hemos empezado por aquí En el punto bajo Hemos hecho cinco cadenas Nos hemos desplazado A la esquina Y en la esquina Hemos hecho un punto bajo Tres cadenas Y un punto bajo Cinco cadenas Un punto alto Tres cadenas Un punto bajo Tres cadenas Un punto alto Cinco cadenas Punto bajo Tres cadenas Punto bajo Cinco cadenas Punto alto Y así va a ser Toda nuestra vuelta Nos vemos ahora Cuando yo Llegué al último Punto alto ¿Y cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar A ver Primero Cogiendo la hebra A ver si la encuentro Ah, bueno Aquí Hacemos nuestro puñetecito Deslizado ¿Vale? Y vamos a empezar A ver Vamos a empezar Por la esquina ¿Vale? No sé Cualquiera ¿Cuál preferís? ¿Cuál odiáis? Esta misma ¿Verdad? Pues me meto En esta esquina Cojo Cojo Mi punto Mi hilo Mi hebra La paso Y hago Una Dos Y tres cadenas Dos puntos altos Uno Y dos En la esquina Tres cadenas Una Dos Y tres Y tres puntos altos En la esquina Uno Dos Y tres Bueno ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues ahora voy a hacer En cada punto alto Perdón En cada punto alto O Perdonad No quiero No No quiero Eh ¿Cómo se dice? Confundiros Aquí cuántas cadenas hay Una Dos Tres Cuatro Y cinco Pues hacemos cinco puntos altos No vamos a hacer puntos altos Sobre puntos altos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco puntos altos Nos saltamos el punto bajo El punto alto Y aquí hacemos tres puntos altos Uno Dos Y tres Nos saltamos el punto bajo Y nos vamos a las tres cadenas Una Dos Y tres Nos saltamos el punto alto Y hacemos cinco puntos altos En las cinco cadenas Uno Dos Tres Tres Cuatro Uy, se me trabó Lo quito y empiezo otra vez Cuatro Y cinco Nos metemos ahora Nos metemos ahora En las tres cadenitas De la esquina Y hacemos tres puntos altos Uno Dos Y tres Tres cadenas Una Dos Y tres Y tres puntos altos Uno Dos Y tres De acuerdo Ahora en las cinco cadenas Cinco puntos altos En las tres Tres En las tres Tres En las cinco Cinco Siempre nos vamos a saltar Los puntos altos Y el punto bajo del centro De acuerdo Nos tiene que quedar Una cosa como esta Vale Pues yo voy a terminar De dar la vuelta Y nos vemos cuando llegue aquí Para hacer ya nuestra última vuelta Que es todavía más sencilla Que esta De acuerdo Pues venga Nos vemos ahora Ya he llegado yo A esta esquinita Y lo único que me falta es Desplazarme Al punto Al la tercera A ver Porque es que a mí Él está Un, dos, tres Pues aquí Nos desplazamos Al Punto alto O A la tercera cadenita A ver ¿Veis? Ya tenemos hecho Todo este Cuadrado ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues la última vuelta La última vuelta Para terminar Nos vamos a meter Dentro de nuestra esquinita Mira Aquí tenemos tres puntos Pues hacemos Uno Dos Y Tres No, perdón Hacemos dos Porque el último Lo haremos Desplazado aquí Nos metemos en la esquina Y en la esquina ¿Qué vamos a hacer? Pues tres puntos bajos Uno Dos Aquí Y tres Aquí Pues ahora vamos a hacer Un punto bajo Sobre todos Y cada uno De los puntos altos No tiene mayor ciencia Creo que son Veintidós O veintitrés Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Y son veintidós ¿Vale? Y veintidós puntos bajos Todo el lado ¿Qué hacemos ahora? Pues nos volvemos a meter aquí Y hacemos en la esquina Y nos volvemos a hacer Tres puntos bajos Uno Dos Y tres Y otra vez Veintidós puntos bajos Uno Dos Tres Etcétera ¿Vale? Tenemos que hacer esto Para que se nos quede ya Cerrado Bien cerrado El cuadrado ¿Vale? Y no se nos quede Suelto los puntos Pues venga Yo voy a terminar De dar la vuelta Y nos vemos Para despedir Este vídeo ¿De acuerdo? Hasta ahora Pues aquí he llegado yo Me he Deslizado En el primer punto bajo Que hicimos Y yo He hecho Un Punto más Y cierro Ya la vuelta Y aquí está Terminado El segundo ¿Veis? Hay muy poquita Diferencia De tamaño Realmente Vamos a medirlo Ahora A ver cuánto mide Este Este con aguja Del cuatro y medio Mismo hilo Este con aguja Del tres ¿Vale? Pues este con aguja Del tres Mide Diecisiete Son dos centímetros Y medio De diferencia Más o menos ¿Verdad? Diecisiete Que en pulgadas Serían Seis sesenta ¿Vale? Y Por seis sesenta Perfectamente Bueno pues Aquí ya Os dejo yo Os dejo El Jueves Tenemos Algo divertido Algo muy Muy divertido Que podemos usarlo Hasta para carnaval Si queremos Porque es Algo divertido Vamos a ir A una época Del año A una época Del año No A una época Y ahí lo dejo ¿De acuerdo? No vayáis a pensar Que nos vamos a ir Al siglo XV No Vamos a ir a una época A una Parte del siglo XX ¿De acuerdo? Pues nada Aquí os dejo Estas dos preciosidades Os las voy a acercar Así Un poquito más Para ver si lo veis bien ¿De acuerdo? Pues nada Hasta el jueves Pasad buena semana Pasad muy buena semana Chao